¿Está el Gloria? ¿Qué tal? Hola, Evaristo. Buenos días. Buenas sintonías de todo el mundo. ¿Quién está el Gloria? A ver qué trae. Hoy te tengo un misterio. Hoy te tengo un misterio digno de estudio. ¿Por qué? La Consejalía de Cultura lo ha hecho. Ha presentado la nueva imagen de LPA Cultura y está suscitando, Evaristo, unas opiniones variopintas al tratarse de un cartel con un juego de palabras que si los unes, supuestamente es el de Cultura, pero supuestamente. Pero en las redes sociales se ha convertido en todo un acertijo porque diferentes internautas no leen eso, sino que leen culpa. Tanto es así que la usuaria Rosy ha puesto. Hay varias formas de leer este texto. Sin duda pone culpa o tu culpa. ¿De quién será la culpa de todo esto? No lo sabemos. Lo que sí vamos a felicitar es al responsable de Marketing de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas porque, chico, yo creo que le está haciendo la competencia al mismísimo personal de Marketing de Quevedo. Porque Quevedo la está liando, la ha liado en Madrid porque ha inundado la ciudad con carteles promocionando su próxima canción. Y de una promoción inigualable, pasamos a una cancelación un poco triste. Ay, los besos que los fanáticos de Raúl Alejandro se van a quedar en la isla de Tenerife, en Adeje, porque el artista ha cancelado su concierto supuestamente por problemas técnicos. Ese lo pierde. Totalmente. Y de esto pasamos a algo que ya es de lo nuestro, de Triana. Por cierto que lo del marketing ha conseguido el objetivo, que se hable del tema. Hombre, gracias a mí, el EPA Cultura tiene una promoción ahora importante. Yo creo que le vamos a dar suerte, ¿no? ¿Qué más quieres? Hombre. Bueno, seguimos porque, Evaristo, te traigo la opinión de la calle ante la propuesta de los comerciantes de la zona de Triana de que los perros no pasen por la zona para contener el deterioro de la misma. Esta propuesta está generando mucha polémica. Escucha. Es excesivo, pues que prohíban que pasemos los perros. A ver, a mí no me parece mal, mientras se mantenga una higiene en una vía pública como esta, no lo veo mal, así como transitan por cualquier otra calle, tampoco hay ese exceso de perros. La gente es hedionda. Si la gente toma conciencia, yo creo que recogen las cacas. La gente, si tiene una mascota, debería poder sacarla a pasear en cualquier calle que haya, sea o no para animales. Al cabo, es una vía pública y siempre que haya responsabilidad de la gente cuidar a sus mascotas y cuidar cómo dejar el entorno, pues no le veo ningún problema. Los dueños de perros tenemos una responsabilidad. Y es intentar dejarlo todo más o menos como está. Debate para rato. Y fíjate, Baristo, que después de hacer este reportaje en la calle, ¿adivina quién me encontré? Un cómico. Y no es Quique Pérez. Que viene ahora. Que viene ahora mismo. Hablo del cómico David Cepo, que actuaba en estos días en Gran Canaria. Así que yo no le dejé pasar la oportunidad de conocerlo personalmente, de darle un gran abrazo y sobre todo también preguntarle qué mensaje le da a esos jóvenes cómicos que se quieren subir por primera vez a un escenario. ¿Qué mensaje le das a esos jóvenes que quieren ser cómicos, que quieren plantarse en un escenario y no se atreven por miedo? Bueno, pues que se atrevan, que se quiten ese miedo y pues pa'lante, que es una de mis frases favoritas. Pa'lante como los de Alicante, pa'lante como la gente de Gran Canaria, Baristo. Pa'lante todos. Gracias por todo. Qué buen trabajo, qué resumido. Lo sé. Fantástico. Trending topic. ¿Me invitas a comer? Esther Gloria es perfecta. Lo sé. Perfecta. Gracias. Muchas gracias. Seguimos.